arrancamos vamos a hacer una pesquita agüita color marrón está creciendo estamos yendo hacia la máxima máxima está metiendo agua viene el colorcito del agua el agua está bastante buena mira ahí tiene pique dani dani acaba de tener pique acaba de tener pique bueno ahí está teniendo piquecito dani dani y ema ya están hace un ratito ya sacaron un pespalo y una burriqueta ahora en cachito se lo voy a mostrar acabo de tirar dicen en carne rápido metí plomazo para adentro vamos a ir buscándolo ahora me voy a armar una línea de dos anzuelos y lo voy a buscar un poco más cerca salió nomás pesca variada mar del plata a ver qué sale una raya ahí viene dani con un pescadito vamos a ver agarrar el pato y otra el pato dani una rayita estoy teniendo que yo de manuel también tiene pique a ver a lo estás trayendo a manuel no no el trae un pescado una rayita es no es el viento esto que nos mueve para un costado para el otro ahí viene dani bueno una rayita no un cangrejo era jajaja ni una raya ni nada mirá el cangrejón este le estaba haciendo pique el cangrejón a ver a ver si viene creo que viene el primer pescadito chiquito el primer pescadito para mí живот batallajo aquí no me about tantas un pescadito aquí no me 두 piqué es que cuál o A la cámara Pespalo Primer pescadito Salió Arrancamos El botoncito de arriba Matecito Salieron esos mates Bueno, recién Adani clavó un pespalo Lo trajo y se le soltó ahí en la piedra Ahora vamos a buscarlo a ver si lo encuentro Les voy a mostrar un encarne Que le estoy haciendo ahora Tengo camarones chicos Así que lo que hago es poner dos camarones Pongo dos camarones juntos Miren ahí Ahí pongo un camarón Voy a poner otro camarón chico Ahí pongo otro camarón Y acá le vamos a poner un filecito de anchoa Vamos a filetear una anchoa Le vamos a cortar La vamos a cortar ahí Y ahí Acá le vamos a hacer un filecito Ahí está Y le vamos a poner A las dos Camarón Le vamos a poner Un file de anchoa Ahí está Y acá lo va a matar De arriba hacia abajo Les recuerdo Primera vueltita se las doy arriba Y acá me voy a ir bajando Voy a ir bajando Y ahora acá Lo voy a ir subiendo de nuevo Y acá corto Arriba Y ahí me va a quedar Sanguchito Recuerden dejar la muerte esta libre Anchoa con camarón Le voy a cambiar la línea Estaba con una rastrera Que saqué el pespalo Ahora le vamos a poner Bollita arriba en la brazolada Y una brazolada en la rastrera Dos brazoladas Una rastrera Y una arriba con bollo A ver, a ver, a ver Creo que vengo con otro Si no se me soltó O se me soltó en el camino O viene A ver No, si viene, viene, viene Vamos Segundo pescadito Vamos Otro No, no, no viene Se me soltó Bueno Se me soltó Ah, me estaba picando A ver, a ver Ahí me está picando de nuevo Está lleno de pique Pero son chiquitos Son piques chicos A ver Vamos a tener en la mano Tengo unos piquesitos Pero muy chiquititos Ahí me está picando A ver A ver, a ver A ver si viene Vamos 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 con otro pescadito Ahí está Espectacular Bueno Lleno de piques gente Aquí arriba El pescadito Son pescados chicos No sé Se me soltó Cuando bajé La que lo parió Bajé A ver Ahí me está picando No quedó Pero estoy errando Un montón de piques Mucho pique errado Está inapetente Qué manera Qué manera de rapique A ver Ahí No, no lo agarré Me parece No, no lo agarré No lo agarré Oh, mira 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 A ver Vamos Espero que este llegue No los puedo estar No los puedo agarrar Ahí viene arriba Mirá Mirá Queda un pespalo Ahí viene arriba Mirá No sé si no es un pespalo O una pescadilla Mirá Mirá Viene abriendo la boca Para todos lados Con razón se me escapan Pespalo Pespalo O un congrio Pespalo 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 Estos son Está lleno de pespalo Lleno de pespalo Miren Otro pespalo más Vamos Lleno de esto A ver A ver Ahí viene Emma Con un pescadito Se lo largo a llovinar Está lloviendo Pespalo Pespalo Están a full Pespalo Mirá 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 Dale que lo estás matando A palo No Te tenías que acercar A la piedra No va a cortar la línea A ver Guarda Se le quedó A ver A ver A ver Bueno Vamos con un pescadito Pensé que traía una línea De alguien Ah no Ahí viene un pespalo Otro pespalo Está lleno de estos pespalo Ahí va Otro más de esto Están a full esto Los chiquitines Esto está Mirá Lo afané de abajo Ni siquiera de la boca Mirá Ahí va Lleno está A ver A ver Ahí viene Dani Ojo Con la ola ¿Qué agarró Dani? ¿Qué agarró Dani? Mucho pique Qué bien Va a tener que bajarte a esa Ahora dale Bájate ahora Bájate ahora Bájate ahí Ahora no viene ninguna ola Dale Otro pespalo No un bagre Un bagre Un bagre Un bagre Un bagre A ver Dani ¿Cómo ves esa cara? ¡Arriba ese bagre Son! ¿Qué haces Este bagre acá Dani? Sí Bueno La variadita Que va saliendo Ahora la tarde Acá los chicos Como vienen Yo ya vengo Tres pespalo Perdí dos ya También Trayéndolo Ya voy perdiendo Dos pescaditos Con la caña Como tengo el viento de espalda Con la línea de un anzuelo Tiro muy lejos Y el pescado está un poco más cerca Así que Ahora le voy a volver a cambiar la línea Y voy a tirar un poco más cerca A ver A ver Ahí viene Dani Son pespalo Son pespalo Tranqui Tranqui Que no te mojas Dale Dale Arriba ese pespalo Que no se te salga Mirá que viene de la boquita Viene a penita Ahí está Vamos A ver A ver A ver A ver A ver Viene Emma Viene 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 Pespalo Pespalo Oh Lo agarró La agüita Riva Viene ese pespalo Espacio Lo agarró Ahí está A ver A ver Bueno Están A puro pique ¿Qué pasó? No Son los pespalo Se sueltan Se sueltan Son los pespalo A ver A ver Ahí viene Emma Con otro Pespalo Más Mirá que tiene en el medio Tiene la cintura quebrada Tiene escoliosis Escoliosis Mirá 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 ¿Qué tiene la cintura Este pespalo? En vez de estar derecho Está como Tiene una curvita A ver A ver A ver Otro Pespalo Más No No La cantidad Que hemos sacado Hoy Otro Pespalo Más Bueno Después se los voy a filmar Todo Antes que se oscurezca Les voy a filmar Todos los pespalos Juntos La pescona Que vamos haciendo Tremendo De día Esto fue Creo que A las 5 4 y media De 4 y media A 6 y media Dos horas de pesca Mucho pique Mucho rado También Miren lo que Tremenda pesca Frente de la Habana On fire Nos vamos a quedar Un ratito de nocturna Y vamos a ver Si sigue el pique Si no Ya con la pesca De hoy Ya estamos Bueno Se vino nomás La noche Vamos a ver Si llego a sacar algo Les voy a empezar A mostrar Ya mayormente El pespalo Cuando cae La noche Ya no pica tanto Muy difícil Que pique acá Por lo menos En este sector En esta zona Suele picar Antes de que oscurece Así que bueno Hemos hecho Una buena pesca De pespalo Ahí me está picando Justamente ahí Me está picando Ahí tengo pique Ahí tengo pique A ver No se va a ver nada Si, si Me está picando A ver No, no lo agarre Ay, no lo agarre Me lo saqué De la boca De la boca Pues justo me agarre Un piquecito A ver A ver A ver si está Ahí está Ahí está Me parece que sí Sí, sí No está Está rotando Bueno Emma Empezó a oscurecer ¿Y qué les dije Que empiezan a aparecer? Las brótolas Ahí está Brotolón 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 Vamos Emma Miren 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 La niña con la boya Miren que brotola Miren que brotola Jujujuuu Vamos Apareció la noche Y aparecieron las brótolas Una brótola Por acá otra brótola No Que te va a ensuciar todas las manos Bueno ya No, no pasa nada Dale Puse y desparramos A ver Bueno Hemos pescado Las brotolas aparecieron ahora A la noche Miren que brotolones Brotolones Pes palo Una pesca variada Hermosa Una variada Espectacular Hoy si hemos pescado Linda Burriqueta También Agarró Emma Bueno A la tarde Los pes palos Estaban Mirá el moncholo Mirá el moncholo Mirá el moncholo Este es el primer palote Más grandote Que pesquita Tremenda pesca Nos mandamos Espectacular Una pesca De lujo A puro pespalo Ahora a la noche Brótola Estamos viendo Si aparece alguna pescadilla No aparece ninguna Nos estábamos por ir Apágame Nos estábamos por ir Miren Ahí está Pescadilla También apareció Opa Ojo Que es la hora De que empiezan a aparecer Las pescadillas Ahí está La pescadilla Me voy a ir Fue lo que vieron Pesca variada Enfrente de la Habana Bueno Algunos pescaditos Pudimos sacar Muchos pespalos Gracias a Dios Pude encontrar Una pesquita de pespalo Me gusta Es delicioso Para comer Y bueno Lo que vieron Sacamos un par de brótolas Una pescadilla Y Una burriqueta Y un bagre Algo Algo pudimos encontrar Nos vemos Dale Si te gustó Deja me gusta Deja un comentario Suscríbete al canal Compartí con tus amigos Nos vemos Chau No te olvides De dejarle Me gusta A los videos Si le dejas me gusta Eso hace que Youtube Me siga compartiendo Que más gente Siga conociendo el canal Me ayudas un montón No cuesta nada Es darle Un click A A la manito Para arriba Que está Al bajo De los videos Así que bueno Si te copas Me ayudas un montón Y no cuesta nada Gracias Chau Se va a escuchar De la otra playa Anto Anto ¿La gente se tiene que Suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte al canal ¿Cómo? Suscribirte al canal Muy bien